Saludos a todos. Nuestro mapa está actualizado. Quiero en esta oportunidad hablar sobre el frente en Saporizia. Ayer en el canal subíamos información sobre los ataques a las acumulaciones de personal en el área de Saporizia. Recordemos que según un informe hemos venido diciéndolo acá en el canal. El ejército ucraniano está trasladando los tanques Challenger 2 cedidos por el Reino Unido o vendidos por ellos a la zona o a la región de Saporizia. Acá les dejo un video sobre la destrucción de lo que ayer decíamos sobre el ataque a las acumulaciones del personal en el área de Saporizia. Como pueden ver allí el video. Un video impactante de bombas de alto poder que se está utilizando por parte de la federación. Bombas FAC 500, bombas planeadoras que viajan hasta 70 kilómetros y logran dar en el objetivo con una precisión increíble. De hecho, voceros del gobierno ucraniano se quejaban de que hasta 20 unidades de estas bombas planeadoras son lanzadas por la federación diariamente. Bueno, un video que confirma la información del día de ayer. Muchos me han preguntado sobre por qué no hemos dicho nada en el canal acerca del supuesto bombardeo con misiles Kinsal a un hangar donde estaban o un edificio donde estaban generales de lo tan bueno. Bueno, esto no se ha confirmado, no se han dado incluso detalles ni del bando ucraniano ni del bando ruso, ni siquiera confirmaciones por la OTAN, ni siquiera Estados Unidos. Bueno, quería decirles que otra ofensiva o contra ofensiva acá en Saporizia se intentó en las últimas horas. Acá tenemos la ofensiva. Mientras les voy a leer lo que pasó, vamos a ver un video, un video de aproximadamente minuto y medio donde veremos cómo se hizo la destrucción de los equipos militares ucranianos. Bueno, no fue cualquier contra ofensiva, fueron unos cuantos equipos militares que fueron trasladados a la zona sur de Novo Danilovka. Acá tenemos, fíjate, el área de Novo Danilovka en manos del ejército ucraniano y muchas veces incluso en zona gris, Novo Danilovka. Bueno, el ejército ucraniano intentó de nuevo avanzar hacia el área de Robotine. Bueno, acá comienza el video en pantalla completa. Fíjate, la capacidad de la destrucción de la artillería, de la cohetería rusa hacia las posiciones del ejército ucraniano. Acá comienza el video. Mientras les leo el reporte. Bueno, el ejército ruso rechazó con éxito el ataque del ejército ucraniano en dirección a Zapurige. Un poderoso ataque del ejército ucraniano en dirección a Zapurige que se suponía que era una operación para la contra ofensiva posterior. Fue reprimido con éxito por el ejército ruso. A pesar de las fuertes o de las fuerzas muy grandes movilizadas por las AFU ucranianas, el intento del ejército de empujar las defensas rusas con tanques y otros vehículos blindados fue infructuoso. Los sistemas antitanques, drones y artillería en conexión con lo que los militares ucranianos ni siquiera lograron acercarse a la zona defensiva rusa. Impactante video, según varias fuentes, durante la batalla, el ejército ucraniano, atención, pierde entre 150 y 180 soldados, pero no tuvieron ningún tipo de éxito en esta zona de al sur de Novo Danilovka. Desde la zona de Orejo, recordemos que el ejército ucraniano traslada tropas por diversas vías hacia el área de Orejo y desde allí trata de ingresar hacia varias direcciones, Novo Andriska, incluso el área de Chervaki y hacia el sur en el área de Novo Danilovka, Novo Andriska, Malatokmacha y otras zonas. Posiblemente este sea un anuncio de la pronta ofensiva del ejército ucraniano en las próximas semanas. Recordemos que aún no ha cedido el barro, condiciones difíciles para el avance de los blindados ucranianos, estos blindados Challenger, estos blindados alemanes, Leopard, que son blindados demasiado pesados y seguramente quedarían como muchos blindados occidentales prácticamente enterrados en el lodo. Una vez más, repito, el ejército ucraniano intenta una ofensiva hacia el área de Zaporizh. Bueno, el ejército ruso bombardea la zona de Kalyansk, Chervaki, igualmente Orejo y el avance, como ya te lo mencionamos, del ejército ucraniano en Novo Danilovka. Igualmente bombardea Malatokmacha, Vilorgilla y el área de Olgis, Guayupole y Olgis, que un poco más al oeste de la línea de contacto en la región de Zaporizh. El ejército ruso también logra identificar grupos de RG ucranianos cerca de Mirne. Acá tenemos el asentamiento de Mirne. Logra desactivarlos, bombardearlos y estos militares de estos grupos de RG, los que lograron sobrevivir, pues huyeron hacia su retaguardia al sector de Walipinsky. Acá tenemos Walipinsky y Charikny. Bueno, esto es lo que ha pasado en las últimas 24 horas en el área de Zaporizh. Cerca de allí, en el área de Nergodar, acá se cae un dron kamikaze ucraniano. Dice el reporte, el dron derribado es un vehículo aéreo no tripulado de fabricación polaca, semejante a drones utilizados activamente por formaciones ucranianas en el frente. Es probable que el dron se lanzara con el objetivo de atacar el territorio en la planta nuclear de Zaporizh. Bueno, es un ataque, teníamos tiempo sin ver ataques en esta área. Realmente cae, según nuestras coordenadas, cae un poco lejos de lo que es las instalaciones de la planta. Acá vemos la planta y el dron cae cerca de un complejo turístico, Jacket Club, acá lo tenemos. Y pues no causó mayores consecuencias en esta área. Bueno, esto ha sido todo sobre el informe de las últimas 24 horas en el área de Zaporizh. Hasta un nuevo informe.